...una de las condiciones que llevó a Diego a elegir las limusinas como raza... ...fue el enorme instinto maternal. Si tú vienes por la mañana y ves una vaca inquieta... ...ya sabes que pasa algo, que falta el novillo... ...o que se ha caído por algún lado, que no se ha pasado más de una vez... ...pues vienes por la mañana, ves una vaca que está llamando... ...que no le contesta el ternero, pues algo pasa... ...porque cada cierto tiempo, ahora en verano... ...a lo mejor los dejan toda mañana... ...estos ya son más grandes, pero los pequeños... ...los dejan toda mañana a la sombra, que duerman... ...y van a mediodía a recogerlos o por la tarde... ...y sí, sí, están pendientes de ellos todo el día... ...y si te acercas tú, más, algunas. ¡Qué curioso! Otras a lo mejor, si no encuentras el ternero... ...en vez de llevarte donde está el ternero... ...van a la otra punta para confundirte... ...porque no quieren que vean que estás ahí el ternero... ...entonces también hay que conocer a las madres, sí. Y les permiten comer, no les hacen nada del resto. Cuanto más espacio hay, pues mejor, claro... ...más tranquilas estarán... ...si estuvieran recogidas tendrían que comer aparte ellas, claro... ...porque si no, no les dejarían comer... ...pero aquí, aquí sin problema. ¿Cuánto comen al día? Tranquilamente estarán comiendo 30 kilos de hierba al día... ...en fresco. ...en fresco, entonces necesitan mucha agua... ...unos 40 litros tranquilamente de agua... ...y sal, pues a la que quieran ellas. ¿Sal? Con la sal administran, asimilan mucho mejor... ...toda la comida que tienen... ...si no las ves por el monte que van... ...chupando algo de alguna piedra o alguna... ...o alguna cueva, que es donde hay sal... ...y es peligroso porque si comen tierra... ...les puede producir listeria y... ...feor. ¿Tiene beneficios el verde sobre la alimentación en seco? Pues en verde que tiene mucha más proteína... ...esta ya no tendrá tanta proteína... ...porque es el cuarto rebrote del reygras... ...y ya espiga enseguida... ...pero los anteriores pues sale mucha proteína... ...antes de que eche la flor o la semilla... ...y que ahora les viene muy bien... ...entonces lo que hacemos... ...este rebrote del reygras que es el último ya... ...ya ha llovido menos y sale poco... ...pues las vamos cambiando de campo... ...este campo las he traído hoy... ...pues mañana las cambiaré a otro... ...y hasta que se lo acaban todo... ...que dejan todos los campos limpios... ...para volver a sembrar. Pues ahora que las he cambiado de campo... ...voy a encender el pasto eléctrico para que... ...para que no toquen el hilo... ...si no estás... ...notan enseguida que no está enchufado... ...y se querrán mover de lado a lado... ...se acercan y a lo mejor con los bigotes del morro... ...lo notan. ¿Y no necesitas una empresa especializada para hacerlo? Aquí vamos con las varillas... ...aquí tengo las varillas que son... ...son de... ...de fibra... ...antes cogíamos de corrugado de hierro... ...pero son mucho más pesadas... ...y más complicado de manejar... ...estas son de vidrio que no pesan nada... ...con una ficha que es el... ...el conductor del aislador... ...que se mete el hilo... ...y ya ponemos pues cada 12 o 14 metros... ...ponemos una... ...y vamos tensando... ...el hilo... ...y claro yo voy quitando y poniendo... ...ahora que las he quitado de allí... ...pues desmontaré todas varillas... ...y las pondré ya en el siguiente que las vaya a llevar... ...mañana o pasado mañana... ...cambiando de lado a lado... ...no hay que estar todo el día como con las ovejas... ...a lo mejor... ...pero hay que ir vallando pues dos horas al día o tres... ...cambiando... ...el hilo y las varillas. ¿Te has llevado algún susto? Más de una vez sí... ...el pasto eléctrico lo he probado ya unas cuantas veces... ...pero bueno... ¿Tanto como para afectarte? No, susto, susto... ...también depende de la regulación que tengas... ...lo puedes poner poco o mucho... ...ahora en estos campos con poner la mitad... ...como están con comida y están tranquilas... ...no hace falta ponerlo mucho... ...pero vamos, si te das tú... ...depende, si coges... ...que no te has dado cuenta de que está encendido... ...coges, entonces te da bien fuerte... ...el susto es majo... ...pero bueno... ...gajes del oficio...